...en Roosevelt y Dodera, o Camacho, la esquina. Ahí se presentaron un proyecto de un hotel, tres edificios, un shopping, muy lindo. Ya se había presentado hace un mes, pero la Intendencia le sugirió una serie de modificaciones que las presentaron esta semana. Seguramente eso va a ir a la Junta la semana que viene. Y hay dos más que fueron aprobados por la Dirección de Urbanismo esta semana que también van a la Junta. Uno en La Brava, una inversión en La Brava y una inversión en La Mansa. Y hay otro hotel también frente a la zona cercana al Corla, cerca de la Torre Casino. Así que digamos, nuevos hay cuatro para ir a la Junta, nada más dos o tres que tiene la Junta para aprobar en estos días, que seguramente va a obligar a tener una sesión extraordinaria antes del fin de año.